del sindicato de trabajadores del hospital San Felipe, esto porque será intervenido debido a diferentes irregularidades que se han denunciado en el lugar. Así es, muchas gracias compañeros, qué placer saludarles. En este momento nos ubicamos desde el hospital San Felipe y ante lo último que ha pasado que será intervenido por cuatro meses, pero que sea Iris Zelaya quien es presidenta del sindicato para que nos brinde un poco más de detalle. Sí, buenos días, ¿verdad? Nosotros, bueno, no nos sorprendimos cuando cayó el oficio de la intervención del hospital el día de lunes o martes, ¿verdad? Pero porque nosotros de cierta manera hemos estado solicitando desde hace dos años, ¿verdad? Que el hospital San Felipe, pues, se le busque apoyo, pues, para que los procesos, para que la ejecución del presupuesto, pues, sea un hecho en nuestro hospital. Nosotros hemos venido sufriendo de varias carencias porque en dos años consecutivos, ya tres con este, no se ha ejecutado el presupuesto por una ingeniería administrativa. ¿Verdad? Nosotros no podemos seguir sobreviviendo con las compras de fondos recuperados, endeudándonos. Ahí todavía creo que existe una deuda con proveedores, por lo mismo, porque no se pueden hacer compras con presupuesto propio, ¿verdad? Y solo estamos a expensas de lo que la Secretaría nos inyecta y por lo que se hace de compras con los fondos recuperados. Justamente con esta intervención llama mucho la atención que esto, como usted menciona, no es nada nuevo. Sin embargo, ¿qué ha pasado con las rendiciones previas? ¿Han tenido esa socialización o no ha sido así? No, mire, aquí se han hecho las cuestiones, como quien dice, bien dictatoriales, ¿verdad? Aquí no se socializa nada con nadie. No se socializa nada con nadie. Y nosotros hemos venido denunciando, ¿verdad?, el descalabro administrativo desde hace dos años. Y nos gusta, pues, y aplaudimos la idea, ¿verdad?, de que esa comisión interventora, pues, venga a apoyar precisamente las autoridades nuestras para que estos procesos se aceleren, hombre, y el paciente, pues, tenga ese derecho que ya se lo da a la Constitución de la República, una salud de calidad y gratuita, ¿verdad? Muchas gracias. Las declaraciones por parte de Iris Zelaya, quien forma parte del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Felipe, brindándonos detalles acerca de esa intervención y, bueno, la falta de rendición de cuentas que se han efectuado justamente en este centro.